Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video les daremos a conocer unos sencillos consejos que les permitirá tratar el hígado graso. Comencemos. La mayoría de las personas asocia la hepatitis, inflamación del hígado con el contagio a través del virus, ya sea por medio de alimentos contaminados o por fluidos corporales. Sin embargo, los hábitos de vida también pueden ocasionar problemas hepáticos, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Esta enfermedad afecta entre un 20 y un 30% de la población occidental y es el desorden hepático más común de esta parte del planeta. Una de las características de esta enfermedad, que según estudios, afecta entre el 70 y 90% de personas obesas o con DM2, es que su tratamiento incide en el cambio de hábitos de los pacientes como primera opción. Ahora, le entregamos unos consejos más importantes para prevenir y tratar este tipo de enfermedad hepática. 1. Mantenga un peso saludable o bájelo si ya ha sido diagnosticado. 2. Es ideal realizar 30 minutos de actividad física entre 3 a 5 veces a la semana. 3. Prefiera las frutas y verduras, ya que ayudan a reducir el colesterol y son antioxidantes, entre otros beneficios. 4. Baje el consumo de grasas saturadas y colesterol que se encuentran en la grasa de origen alemán y frituras. 5. Disminuya el consumo de hidratos de carbono, azúcares, sobre todo los simples, como por ejemplo el azúcar. 5. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete. Síguenos en Facebook. Saludos te manda Cristian Römeher. Que tengas un buen día. Chao. 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 Gracias.